Con la gente del Procrear, en principio lo que hicimos fue recibirlos, cosa que nunca había ocurrido a nivel de la Intendencia, y decirles absolutamente la verdad del estado de situación. Hoy es muy poco lo que se ha avanzado en Bahía Blanca con el tema Procrear. Creo que se han perdido oportunidades porque municipios como Villarino han tenido más obras de Procrear que Bahía Blanca. Entonces, más allá de lo que se dijo, más allá de lo que se anunció, hoy los pocos trámites que se han hecho están bastante trabados. ¿En lo prometido por Budaz y por Felío en campaña, en qué quedó todo su terreno? A ver, hoy no está en ninguno avanzado el trámite. Yo creo que el más factible es el del Ejército, pero hay algunas situaciones a resolver. Por ejemplo, que por ahí pasa un oleoducto que no se había contemplado, eso requiere excepciones, eso achica la cantidad de lotes. Los terrenos privados que en su momento se habían anunciado, está parado. Hay terrenos de provincia, por ejemplo, uno que daría para 400 lotes que está junto al barrio de prensa, que se había ofrecido, pero que está en un estado de litigio que hay que resolver primero. Con lo cual, son todos trámites que hay que encarar. Pero lo que le dijimos es que no están avanzados. Es más, en algún momento les dijeron que el 28 de diciembre se iba a hacer un sorteo de lotes. Creo que era casi una ironía decir que el Día de los Inocentes les iban a hacer un sorteo de lotes que no están con ningún avance en lo escritural, en lo legal. Todo lo que depende de la municipalidad nos hemos comprometido a agilizar los trámites, temas planos y demás. La municipalidad lo va a hacer. No sabemos hoy cuántos son tampoco los que están anotados, pero lo que sí es que hay que decirles, la verdad es lo que le dijimos ayer, no están avanzadas las gestiones. No es que le podamos decir, ya falta poco para que tengan. No es así. En esto hay que ser muy concreto y muy sincero. Yo no les puedo decir a los integrantes del plan, porque hay que ser tranquilos que en dos meses van a tener las tierras. Porque la mayoría de las gestiones no dependen de nosotros. La municipalidad va a hacer todo lo posible, toda la eficiencia que pueda tener en el menor tiempo posible. Pero hay algunas cosas, incluso en el mismo tema de las tierras del Ejército, hay un cambio que hay que hacer que depende de un juez. Que no es un cambio mayor, pero depende de un juez. Y ese juez está en Buenos Aires. Y yo los tiempos de ese juez no los puedo marcar. Entonces hay que ser concreto en esto. La municipalidad va a hacer todas las gestiones posibles y ojalá este alineamiento nos ayude. Pero no le podemos decir a los vecinos, la solución está a la vuelta de la esquina. Lo que hemos sabido en estos días es que hay una decisión de continuar con el plan Procrear. Esto es bueno. Van a cambiar las condiciones. Por un lado... ¿Cuáles son las condiciones que cambian? Las principales. A ver, la principal es que se van a aumentar los montos. Digo, porque han quedado desactualizados, sobre todo en el tema terreno. Bueno, se está evaluando aumentar los montos. También lo que se está evaluando es, de algún modo, hacer que las tasas de interés no tengan demasiado subsidio. Que se vaya a tasas de mercado. Algunos puntos menos, pero no a tasas de mercado. Yo creo que no va a haber tasas del 14%, como hubo en algún momento, por lo que me han comentado. Seguramente habrá una suerte de sinceramiento de las tasas. Y entonces ahí estamos hablando, quizá que tome a un segmento de clase media, fundamentalmente. Igualmente esto se va a anunciar en los próximos días. Lo concreto es que el plan Procrear va a continuar.